Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de mantenimiento de Seven Delicious Grand Cross y un vídeo muy, pero que muy interesante. Gente, va a empezar la celebración de los 100 días, vamos a tener un total de dos partes y la verdad es que esta primera parte de la celebración de los 100 días pinta muy, pero que muy bien. Así que vamos al lío, vamos a empezar, no me voy a enrollar mucho, este va a ser un vídeo bastante corto y simplemente empezar con lo más importante, la celebración de los 100 días parte 1. Va a comenzar con un login en el cual cada día nos van a regalar un ticket en el cual vamos a poder tirar un multi, es decir, vamos a tener 10 días de login con 10 tickets, lo que se traduce en 110 personajes gratis. Gente, esto es una auténtica maravilla, aún así hay gente que se está quejando porque están pasando cosas distintas que en la versión japonesa, algo que nunca entendré, os lo prometo, porque no sé, todo lo que nos cuidan los señores de la global, no entiendo por qué la gente se queja. Pero igualmente, no veo una completa subidez, así que yo simplemente me alegro un montón. Tenemos 110 personajes totalmente gratuitos, dentro de los cuales pues aún no sabemos qué nos va a poder salir. Lo único que os puedo asegurar es que el Meliodas no creo que esté, ¿vale? Meliodas no. ¿Qué personajes estarán? Sinceramente no lo sé, espero que esté algún personaje de la parte 2 y de hecho seguramente esté algún personaje de la parte 2, como por ejemplo la Lijoca Azul, como por ejemplo Galant, posiblemente Escaror, pero ya os digo yo que Demo Meliodas Blue muy posiblemente no vaya a estar, precisamente porque ni siquiera se va su banner antes de que aparezca este mismo banner que debería entrar mañana. Así que nada, simplemente vamos a tener 10 días de multisratis, 110 personajes totalmente gratuitos, que se traducen en potis de experiencia gratuitas, dupers dorados gratuitos y con suerte algún SSR, algún dupe que nos pueda interesar o para guardarnos su moneda de platino. Así que muy, pero que muy importante. Luego aparte tendremos un Step Up Event. Sinceramente no sé cómo va a funcionar este Step Up porque podría funcionar precisamente como el Step Up de la japonesa, como ha funcionado el Step Up de esta última matrona que salió en la japonesa, en la cual con esos mismos tickets que regalaban había una especie de Step Up y cuando llegabas a ciertos puntos del Step Up te regalaban un personaje. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos cómo va a funcionar aquí. Sí, ojalá funcione de esta manera porque este Step Up se ha anunciado de esta manera. Van a garantizar a la Merlin azul, la única Merlin que de momento faltaba en el juego para conseguir las skins de este tier de Merlins. Teníamos la roja, teníamos la verde, faltaba la azul. Sinceramente me haría muy feliz que la regalasen básicamente para conseguir su skin de forma garantizada. Me parece muy fea, pero al fin y al cabo es una skin y obviamente merece la pena tenerla. Pero al fin y al cabo no se sabe cómo se va a poder conseguir. Insisto, si será un Step Up aparte por gemas, en el caso de que sea por gemas, pues recordad que son 242. Y mi recomendación es que a esta Merlin, pues bueno, no merece tanto la pena tirarle como a cualquiera de las otras dos. Merlin roja se tenía a su utilidad por los congelares, mientras que la Merlin verde, pues es una auténtica bestia. Pero de esta Merlin azul, sinceramente, nadie me ha hablado prácticamente nada bien. Con lo cual no creo que merezca tirar ni siquiera... A ver, los dos primeros multis siempre, gente, ya sabéis que es un meme, pero bueno. Los dos primeros multis en el caso de que sea un Step Up normal, 31 diamantes, podré conseguir al personaje o 22 personajes por el precio de un multi, o sea, de 31 gemas. La verdad es que está bastante bien, pero al mismo tiempo, sinceramente, no creo que sea conveniente tirar si es por gemas. Igualmente, si es por tickets, tal y como vimos en la versión japonesa con Matrona, estaría muy pero que muy guay, porque simplemente con estos 110 tickets podremos conseguir sí o sí tanto a Merlin como a Elizabeth Verde, que la van a regalar, que esto es algo que también pasó en la versión japonesa. A los 100 días regalaron a la Elizabeth Verde. Aquí, bueno, no creo que tenga tanta utilidad, dado que salió desde el principio del juego y que muchísima gente ya la tendrá, pero al fin y al cabo se traduce en una copia de un personaje SSR totalmente gratuita, lo cual se traduce en una moneda o incluso subirle la ultia a esa Elizabeth, que bueno, no creo que sea lo más inteligente del mundo, pero al mismo tiempo, pues puede venirnos bien según qué situaciones. Así que, simplemente por tirar ese primer ticket, vamos a conseguir a Elizabeth totalmente gratuita, con la loyalty, que ya sabéis cómo funciona esto. Cuando hay un banner por Steps, conforme vamos sumoneando, en algunos Steps, pues nos dan, dependiendo de lo que hayamos gastado, X cosas, X recompensas, ya sean piedras, ya sean copas, ya sean, en este caso, un personaje, que va a ser la Elizabeth Verde directamente regalada. Aparte, ¿qué tendremos? Los clear tickets y el sistema de patrol, el sistema de los... que aparecerá aquí, de los patrulleros, es que no me sale ahora mismo. Los ayudantes, van a ser básicamente tus seguidores, los cuales tú vas a poder permitir... vas a poder permitirte llevarlos a misiones, en los cuales simplemente ellos irán, las completarán, volverán y te darán la recompensa. Simplemente, ya está. O sea, no hay mucho más que mencionar. Es un nuevo modo de juego en el cual vas a poder conseguir más recompensas de las que conseguías hasta el momento, con lo cual, perfecto. Luego, aparte, tendremos la mejora del consecutive drought de los equipamientos. Recordad que cada semana vamos consiguiendo equipamientos del PvP, en función de dónde hayamos quedado, y que es bastante molesto sumonearlos. Pues, a partir de mañana, vamos a poder sumonearlos a por 3 de velocidad, por 4 de velocidad. Así que yo os recomiendo guardarlos simplemente por comodidad. Podéis hacerlo igualmente, no pasa absolutamente nada. De hecho, hasta el momento tampoco era excesivamente molesto. Simplemente, pues sí, tenías que tirar un multi, tirar otro, tirar un multi, tirar otro. Mientras que ahora parece ser que vas a poder programar los multis. Oye, tírame todos los cofres y pa'lante, ¿no? Y ya cuando termines, pues, miro yo a ver qué ha salido. Así que, perfecto. Luego, aparte, tendremos links directamente al foro y al canal de YouTube en el propio juego. Y aparte, habrá un pequeño cambio en el sistema de los enfrentamientos de élite. Parece ser que va a haber un rango máximo, que no se va a poder subir de ahí. Pero simplemente esto es algo que no creo que le afecte a muchísimos de los jugadores. Simplemente que sepáis que a partir de ahora no vas a poder conseguir más de 4.050 puntos en el Challenger Tier, en el caso de que estéis jugando en élite. Yo, personalmente, no juego en élite. Con lo cual, sin más, a partir de ahora, el Tier más alto o la puntuación más alta será de 4.050. No sé por qué han puesto esto. No, 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 miento. Era de 4.050. Y ahora pone que solo vas a poder conseguir 4.000. No, te he reseteado 4.000. Vale, no, sin más. No vas a poder conseguir más de 4.050. El máximo va a ser 4.050. Por si acaso me estaba equivocando. Y sin más, vuelven a resetear el evento este en el que si compras diamantes te dan el doble de diamantes. Si compras 100 te dan 200, si compras 50 te dan 100 y así sucesivamente. Así que nada más. Simplemente para terminar. Han anunciado ya que la moneda de tensura, que los dupes de tensura desaparecen. Así que gastadlos. Lo han dicho en la nota del parche. Se van a perder. Así que usadlos antes de que desaparezcan estos dupes de aquí. Yo ya los tengo gastados. Van a desaparecer los personajes de tensura de la tienda. Y lo mismo con las monedas doradas. Así que gastadlas antes de que desaparezcan. Ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Sinceramente no hay mucho más que decir. Que va a desaparecer el típico evento de desarrollo. Que esto lo sabemos absolutamente todo el mundo. Desaparecerá este. Entrará otro. Y también posiblemente entre algún evento más. En el tema de batalla y cosas por el estilo. Así que lo de siempre. De esto ya estamos acostumbrados. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo de nuevo. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!